Máquinas, vamos a empezar con la fiesta ya de ya, ¿ok? Esto está más que dormido, lo noto, noto como que la piel está como más acartonada Voy a colocar aquí la cámara, la cámara grande Y ahí arriba, donde veis el cacharrillo ese, enchufaré el móvil para coger unas tomas Y empieza la fiesta, chavales ¡Señor! Vamos a darle candela, ¿eh? Pim pam, pim pam Nada, máquinas, he aprovechado para pillar tomates y pan, ¿ok? Vamos a casa y os muestro ahora la primera comida Venga, salsa, joder Nada, máquinas, ya estamos en casa, lo que vamos a hacer es comer Vale, vamos a comer además bien, porque toca una sesión potente de tatuajes Y hay que ir bien O sea, lo más inteligente sería no haber entrenado Yo si os doy un consejo es que descanséis bien, que vayáis bien preparado mentalmente Si es un tatuaje pequeño, una mierdilla, no Pero tatuajes grandes de 4 o 5 horas hay que estar centrado Hay que estar centrado y descansado Necesito entrenar, como ya sabéis Y aparte, lo bueno que tiene es que se lo vas a hacer con el tema de la anestesia Que el entrenar te abre los poros Entonces luego a la hora de depilarte La anestesia va a entrar mejor y la piel va a quedar más dormida Os digo, esta anestesia funciona muy bien No hace milagros, ¿vale? Pero una o dos horas te duerme bastante Entonces se hace bastante llevadero TKTX, lo tenéis en Amazon, ¿vale? Entre 7 y 10 euros el bote El tema es que tengo muy poco Muy, muy poco Y no sé si me va a dar para cubrir todo el brazo Tonto por no anticiparme y no verlo Pero hostia, que ojeras tengo, chavales Os voy a mostrar lo que voy a comer, ¿vale? Me ha pasado una gran putada Y es que ayer no me cené toda la lechuga Una bolsa de lechuga Tal cual, me lo voy a comer Ni aceite, ni sal, ni leches Y lo he metido al frigo Y mira, se ha quedado la lechuga congelada, tío Así que esto lo voy a tener que tirar Y ahora vais a ver lo que voy a preparar, ¿vale? Quítate, cojones Pues esto es lo que voy a comer, ¿vale? Tenemos 9 tomates 300 gramos de pechuga de pollo 3 huevos Son huevos duros, pero es que es básicamente la misma cena, ¿vale? Digo, como la cena de ayer Le voy a poner un poquito de aceite de oliva ¿Vale? Así, brutal Y ni más ni menos me voy a comer toda esta chapata, colega Pedazo barra de pan Vamos a ver cuánto pesa A ver, yo por lo general no como tanto hidrato Pero hoy nos vamos a hacer Casi Son 400 gramos de pan, chavales Porque le he cogido un pedazo Porque no he podido resistirme Voy a poner ahí la cámara mejor Lo que os decía Que por lo general no como tanto hidrato Como ya sabéis Pero hoy es un día Es un día heavy, ¿vale? El hacerte un tatuaje no es ninguna broma Y nos hemos levantado a las 5 y media Hemos entrenado hombro Ocure ¿Vale? Así que os doy un consejo Los días que tengáis tatus Tatus grandes No hablo de mierdillas como estas Tatus heavy, ¿vale? Piezas de 4 o 5 horas Comer Comer comida limpia Pero es igual Por estar un día en super hábitos Va a venir bien Porque el estar 4 o 5 horas Tumbado Mientras que te clavan una aguja Es un estrés para el cuerpo Enorme Brutal las calorías que quemas ahí Y necesitas estar bien Concentrado Descansado Yo lo que he hecho No se lo aconsejaría a nadie El ir a entrenar Y después ir A hacerte un tatuaje de 5 horas Se me ha olvidado Una manzana también Es básicamente la misma cena que ayer Pero añadiendole hidrato Más Vamos a hablar un poco sobre tatuajes No quiero Hablar más sobre el gym, tío Que este vídeo es sobre todo enfocado Tengo mucha hambre, tío Buah Y esta barra es brutal Lo que os decía Que no quiero hablar En este vídeo De hierros Vale Vamos a hablar sobre tatuajes Me encantan los tatuajes Me encanta Y quiero Que este canal sea Tanto de fitness Pero también de tatuajes Vale Porque mi intención es tatuarme más Me encantan Lógicamente No me voy a tatuar Todo el cuerpo de arriba abajo Pero quiero terminarme El brazo entero Por dentro El hombro Que se junte el brazo Con el cuello En el pecho También me molaría Hacer algo Por aquí Tema del abdominal Me gusta tenerlo limpio Y luego piernas Vale Las piernas tengo blancas Y quiero tatuarme también Vale Un vídeo Hablando sobre mis tatuajes También El significado que tienen Pero eso lo tendré que dejar Para otro vídeo Porque si no Se va a alargar demasiado Tú imaginas Tengo mucha hambre Tío Brutal esto Algunos repartir Ah hostia Se me ha olvidado Hecho de sal Antes Añadir sal En todas las comidas Vale Importantísimo Además que Queda mucho mejor Tío Comer sin sal Es una mierda Cuando aplicarlo Lo interesante Es aplicarlo Una hora Hora y media Antes De tatuarse El tema es Que La clave es Depilarse El poco pelo Que haya Para que se abra Más el poro Echarse esto No hace falta Bueno es una capa Muy grande Pero que bueno Cubrirlo como si fuera Una crema Por toda la zona Donde te vas a tatuar Lógicamente No me voy a dar La crema aquí adentro Porque ahí no va a estar La aguja Y después Envolverlo Con papel film Y mantenerlo ahí En calor Durante una hora Hora y media Y en el momento Que te lo quitas Eso ya está dormido Y cuando empiezas A pinchar El tatuador Con la aguja Básicamente No sientes nada Luego a la hora Hora y media Empieza el dolor El tema es Que no tengo papel film Ok Entonces voy a esperarme un poco Además he quedado con él Que me ha escrito ahora A las 10 y cuarto Voy a dejar su Instagram Aquí abajo Vale En el vídeo Es un pavo Brutal Para mí es el mejor tatuador De todo Nosti Y el mejor tatuador Que he conocido nunca Todas las piezas Que tengo hechas El Vegeta El Goku De todo el cuello Vale Lo de atrás Lo tengo hecho con él Tengo un trato muy bueno Es un tío muy legal Muy profesional Que si queréis haceros un tatu No dudéis en escribirle Ok Así que Nada más tío Voy a comer Vale máquinas Voy a comer Estoy un poco nervioso Estoy emocionado Vale Muchas cosas a la vez Además hoy Se me está yendo un poco la pinza Porque Entre nuevo a la mañana He grabado el entrenamiento He subido historias Quiero subir una publicación A Instagram también Estoy haciendo el vídeo Para el canal Me meto en unos berenjenales Bien potentes Pero bueno Vida activa Tío Stay hungry Como me mola a mí Ok Voy a comer todo esto Me lo voy a manjar Me estoy pegando Ya Let's go I'ma make a couple stacks Do exactly what I want to Mix a couple tracks Get a lady that I'm drawn to Turn up to the max Get me faded till I'm gone Dude I do what I want Couldn't stop me If you wanted to I just work hard Yeah Harder than the rest Venga chaval La panzana no me la como Ni de pan Era un pan Uff Como una roca Me ha caído su el estómago Pensaba que era Más pequeño el pan Y había mucho Mucho tomate Y el tomate Es por lo general Como menos No se me olvide llevar La anestesia Importante A ver que hora es Bien Son las 10 en punto Vale He quedado con esta A las 10 y cuarto Así que lo que voy a aprovechar Es para subir una publicación A Instagram Que todos los días Subo una publicación A Instagram Así que sígueme Si no me sigues Porque Perdón Vas a aprender muchísimo Tienes motivación Rutinas Entrenamientos Joder Joder Es que maldito pan Tío Está bueno Pero eso es como un ladrillo Tú Máquinas Importante Antes de dar la crema anestésica Hay que pasarse la cuchilla ¿Ok? Para quitar los pelos Y para que se abran un poquito Los poros Y para que el efecto sea más grande Máquina Aquí tenemos el diseño Ok No es cuestión de rayarse demasiado ¿Vale? Pero si queremos que la piel Se quede bien dormida Clave Esta es la chica que me voy a tatuar Bien heavy Muchas ganas, ¿eh, bro? De ver cómo queda esto, tío Pero me mola mucho La mirada que tiene la tía ¿Qué estás cercano? ¿Sí? Es el tríceps Que lo tengo demasiado gordo, tío Te has cortado Aquí, aquí Joder Luego la pistola El rollo este que tiene Va a quedar Va a quedar muy chulo, tío Una vez te vas pintando También me ha pasado de eso De que tienes tanta ansia De que quieres jugar Y que te caminas la cara Y sabes Chorreando de sangre Está muy guapo El que se dedica al fitness Rápidamente Se da cuenta De un físico Cuando está bien trabajado Y no solamente por el tema estético También es el tema del rendimiento Y cómo entrenas Y cómo entrenas ¿Sabes? Yo te puedo decir una persona Cuando tiene unas piernas Bien desarrolladas Simplemente diciéndole Que haga una buena sentadilla ¿Sabes? Ahí te da muchísima información Claro TKTX Piaros la naranja Lo tenéis en Amazon O en cualquier página Barato 7-10 euros Y la verdad que Se nota Yo sobre todo Para los tatuajes del cuello Para esta parte de aquí arriba Todo lo que llega aquí A la clavícula Te lo duerme Y te das un buen respiro, tío Vamos a poner La cinta plástica Les toca estar así un poco Hasta que montemos todo Nada, máquinas Aquí seguimos Que vaya haciendo El efecto poco a poco Pero fijaros, eh Simplemente tenemos la línea Hay muchas ganas de meterle salsa, tío Esto sí que es la zona underground, chaval Y no lo de ahí arriba Preparados para la batalla Máquinas, vamos a empezar Con la fiesta ya de ya, ¿ok? Esto está más que dormido Lo noto Noto como que la piel Está como más acartonada Tocar aquí la cámara La cámara grande Y empieza la fiesta, chavales ¡Señor! Vamos a darle candela, eh Pin, pam, pin, pam Ve cómo queda esto Va a quedar ya un estilo Mucho más potente Con el brazo ya bien juntado Y ya le estoy diciendo a este, tío Después de esto Habrá que pillarse otra cita Para empezar Pues no lo sé O con el pecho O con la espalda O con lo que sea ¿A quién? ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese caballero, tú? Toma ya Se ve el pecho fino, ¿eh, tú? Me he hecho unas historias Salsosas ahí fuera, tío Y tú sígueme Y suscríbete al canal Importante Hostia Pero es que ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Cuál es la excusa? No, ya, ya Dale like Síguelo Síguelo, por favor Y este señor Tomi Sierra El gran artista, chaval El señor de la tinta Toma ya Qué puto máquina Un verdadero artista, ¿eh? De verdad Ahora vamos a empezar, tú Vamos a empezar Vamos a empezar, loco Muchas gracias Al verme en la tele Además es raro, tío Porque Realmente en un partido de fútbol Que pongan un pavo ahí Haciendo 800 flexiones Es como extraño Es como que No sé Como si de repente Un partido de pelota Pones ahí a un cocinero, ¿sabes? No me he dado cuenta Tienes que tener cuidado Sí, sí, sí Sí, loco La verdad que No sé ¿Sabes que para que estos pavos Se quedaron bastante pillados? Sí, claro Yo llegué Y justo llegaron ellos Y me puse ahí a internar Y yo Estaba como de reojo Porque aunque estés con las gafas de sol Sabes lo que hay al lado Y me desnotaba como que Estaban conversando Y esto se creería Que yo iba a hacer cuatro flexiones Y me iba a tirar para casa Pero es que estoy Una hora entera Una hora entera Haciendo 800 flexiones Es constantemente Haciendo flexiones Descansando muy, muy poquito Y el pavo Cuando ya llevo Unos 40, 45 minutos Me vi un plan así Como una ratilla Y te vas a coger un plano Para mañana Bájalo Haz lo que quieras Juega lo que quieras Juega lo que quieras ¿Sabes? Sí, claro Ahora mismo no noto nada Nada de nada Pero bueno Es cierto que el efecto Se le va como a la hora Hora y media Pero ahora hay que disfrutar Sí En hacer un tatuaje Y no sentir nada Es que hay que tener precios Sí Ya, let's go I'ma make a couple stacks Hostia, no me jodas Que no he grabado nada Tú ¿No me gustes? I always felt like I'm a loner When everybody thinks They know ya And y'all don't even know I'm young ya And now I'm ready Taking over Cause everyday I'm getting closer Just look at everything I'll show ya And now I'm ready I'm a blower And now I'm ready I'm a blower I'm impatient I don't ever smoke Máquinas Os voy a hacer un pequeño check-in ¿Vale? No sé cuánto llevamos Son las 2 y 5 2 y 7 La cosa va brutal ¿Vale? Estamos con la parte de arriba Que vamos a ir bajando hasta abajo Es el relleno, ¿vale? El pelo de la tía Está quedando bien heavy, chaval Está quedando bien, bien heavy Qué ganas, tío Creo que voy a pillar ya una cita más Para hacerme toda esta parte De aquí arriba Máquinas Se vienen cosas bien guapas Bien, 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 bien guapas Aspiazu Fitness va a estar tatuado Pero de arriba abajo Con dos pelotas chavales Espero que os mole Todavía queda muchísimo ¿Vale? Vamos a seguir dándole caña Hemos hecho una pequeña pausa Vamos La cosa va bien Estoy aguantando bien el dolor Dolor duele lógicamente Pero la anestesia está haciendo su efecto Es que el pañuelo es lo que le da el toque Y luego también No es el primer tatu Ok, cuando ya te haces bastantes tatuajes El cuerpo se adapta a ese dolor Y sabes aguantarlo bastante mejor Y no tiene nada que ver Los tatuajes que tengo en el cuello Todo esto Lo que he sufrido La cabeza Que ha sido brutal En comparación con el brazo ¿Vale? Ahora mismo el brazo es como No tiene nada que ver Daría un consejo Si algún día queréis tatuaros Y haceros tatuajes salvajes Como estos Empezar con los brazos Empezar con las piernas El tema del cuello La cabeza Son sitios muy dolorosos Que si queréis hacerlo Hacerlo Porque yo también lo he hecho Pero Máquinas Y otra cosa que tengo que decir Me estoy quedando sin batería Chaval Que verdadera putada Ayer me quedé sin la batería De la cámara Y tuve que estar grabando Algunas tomas con el móvil Luego estaba muy cansado Porque fue un día Muy potente Se me fue la pinza Ok Me levanté a las 5 y media Para ir a entrenar Estuvimos 7 horas De sesión de tatuaje Que es un tatuaje muy grande Entonces terminé muerto Y quería cerrar el vídeo Cuando llegué a casa Ensayándoos un poco El tema de la cena Y dando unas explicaciones Pero dije No Que le den por saco Lo hago el siguiente día Ok Me he levantado pronto Son las 7 y 20 Y voy a ir ahora a entrenar Pero os quiero mostrar el tatuaje Cómo queda El siguiente día Me acabo de levantar Me he duchado Me he dado la crema Vale Para que veáis un poquito Qué tal está Está reciente Como veis Es que es un auténtico No sé si se ve Es un auténtico artista Vale Mirad el detalle Que tiene el pelo Vale Sobre todo Le ha metido Mucha tinta arriba Donde quería yo Para que el hombro Parezca más redondo Vale Le da Está muy muy encajado O sea Es brutal Sabe mucho Todavía falta Tenía la línea hecha Empezamos a meter el relleno Pero todavía falta El relleno De toda la rosa Que aquí va a ir una rosa Que va a pegar muy bien Con la del cuello Luego falta la pistola La mano de la chica Atrás le vamos a meter Un cinto con balas Que va a quedar muy heavy Y luego unir toda esta parte Tema de Goku Para que se vea todo uniforme Espero que os haya gustado Este vídeo Haré muchos vídeos más Porque mi intención Es tatuarme más Vale Tengo intención igual De tatuarme la espalda Algo bien guapo ¿Ok? Así que si os mola el contenido Darle un like Suscríbete Habrá más vídeos Sobre el tema de fitness Pero sobre todo El tema de tatuajes también Porque es como siempre he dicho Mi segundo hobby ¿Ok? Me encantan los tatuajes Y sobre todo Que le dan Pienso que le dan Mucha personalidad A una persona Así que Nada más que decir máquinas Espero que os haya molado Nos vemos en la siguiente Pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!